A esta hora hay preocupación en California ante el notable incremento de hospitalizaciones por coronavirus. Autoridades sanitarias prevén una reducción de las capacidades en centros médicos. Los CDC ya colocan a varios condados en alto nivel de COVID-19 en las comunidades. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice qué medidas podrían tomarse en los próximos días. No se descartan las máscaras. Socorro, cuéntanos. Hola, Sasha. ¿Cómo estás? Muy buenos días. No, no se descartan las máscaras. Yo las estoy reportando desde el condado más poblado del país, Los Ángeles. Y en donde dicen las autoridades de salud en los últimos días, se ha visto un incremento del 40% de hospitalizaciones por COVID. Y se teme, Sasha, que se viva otro colapso en los hospitales como lo que sucedió hace un año. Bueno, ayer se registraron más de 5 mil nuevos casos de COVID, lo que ha hecho que se considere otra vez el mandato obligatorio de mascarillas para interiores a finales de este mes, si es que los contagios no disminuyen. Pero bueno, Sasha, como tú lo decías, Los Ángeles no es el único afectado. De los 58 condados del estado, 13 ya han sido colocados por los CDC en el nivel alto de la comunidad COVID. Esto quiere decir donde hay más casos de COVID. Al norte de California hay condados donde ya se restableció la orden de las mascarillas en escuelas, como por ejemplo en alguna universidad de San Luis Obispo, y también las escuelas públicas de Berkeley. Y a partir de este lunes será obligatorio usar mascarillas dentro de los salones de clase en las escuelas de Sacramento. Pero ojo, los que no viven aquí en California también se van a ver afectados, porque de acuerdo a los CDC, pues ellos dicen que están viendo una tendencia de nuevos casos en todo el país, y pronostican que lamentablemente morirán más personas, a pesar de que los casos registrados no son tan agresivos como el pasado, y los síntomas son como si fuera una fuerte, una gripa muy fuerte. Sasha. Bien, y ante este aumento muchos padres se preguntan cuándo los niños de 5 años o menores podrán recibir la dosis de refuerzo. Sí, Sasha, la Casa Blanca ha dicho que espera que las vacunas para estos pequeñitos de 5 años o menos estén ya disponibles a partir del martes 21 de junio. Estas vacunas llegan 18 meses después de que se autorizaran las vacunas, la primer vacuna para adultos. También vamos a recordar que hay mucho escepticismo en los padres de familia de vacunar a sus pequeñitos, pero la Casa Blanca ha dicho que son seguras estas vacunas, y bueno, habrá más de 10 millones de dosis adicionales disponibles para todos los estados, farmacias y centros de salud. Este es el reporte, estaremos pendientes. Vuelvo contigo, soy Socorro Cruz. Feliz viernes. Gracias, igualmente para ti, Socorro. Te agradecemos por toda esta nueva información en vivo desde Los Ángeles.